PINJAS, qué personaje PINJAS. Todos los años hacemos mención de lo que PINJAS hizo, quién fue. Pero en definitiva sabemos que lo que hace especial este Shabbat, porque si uno simplemente lee la historia, sí, es una de las historias más jugosas de la Torah. No sé por qué nunca se hizo una película sobre PINJAS, porque en realidad la historia de PINJAS es mucho más atractiva para una película que la mayoría de las historias bíblicas. Un príncipe de una tribu teniendo relaciones sexuales en público frente a toda la comunidad, encima del altar del tabernáculo. Una persona que con su arrojo toma, y por cierto esto que están haciendo estas personas, desata una plaga donde empiezan a morir gente y en cuestión de minutos mueren 24.000 personas y PINJAS viendo que la gente está cayendo muerta por la negatividad, en un acto de arrojo entregando todo su futuro, porque PINJAS era nieto de Aarón y tenía posibilidad de ser sumo sacerdote. Era hijo de Lazar, el único hijo de Aarón que había quedado, que tenía, estaban de Lazar y Tamar, y el nieto más grande, digamos, el que tenía perspectiva a ser sumo sacerdote, era PINJAS. Y una de las acciones que una persona, que un sacerdote podía hacer, un cohen podía hacer, que lo descalificara para ser cohen dadol, es matar a una persona. Y el tipo sabe que si no se detiene lo que está sucediendo, va a seguir muriendo gente y a pesar de que sabe que en el momento que los mate, pierde su propósito en la vida, toma una lanza y los mata, los atraviesa a los dos de un solo lanzazos, de un solo golpe. Y en el momento que mueren, se detiene la tribu. Inmediatamente, por haber matado al príncipe, al rey de esa tribu, la gente de la tribu lo ataca a PINJAS y aparentemente muere de un susto. PINJAS muere de terror de ver cuando se le viene todo el malón de gente de la tribu de Shimón. ¿Qué le hace falta para hacer una superpelícula? Resucita. Resucita. Más allá de que sabemos que el Zohan nos explica cómo es que resucita, que las almas de Nadab y Abiu entran al cuerpo de PINJAS y no solo no pierde la la posibilidad de ser sumo sacerdote, sino que lo premian. Dios habla con él y le dice de ahora en más vas a ser sacerdote por todos los tiempos. PINJAS es una de las pocas personas que entra a Israel, vive otros 300, 400 años con el nombre de PINJAS en Israel, eventualmente un día lo empiezan a llamar Elías el profeta, le cambian el nombre pero es la misma persona, vive otros par de cientos de años con el nombre de Eliahu Anabí y eventualmente un día decide irse de 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 este mundo y como cuenta el libro de los profetas se va en una carroza de fuego y entre comillas muere sin dejar su cuerpo en la tierra, se desintegra por decirlo de alguna forma y tenemos hasta el día de hoy dentro de la tradición judía esta idea de que Eliahu Anabí puede aparecer en cualquier momento cuando hace falta es una es digamos el primer extraterrestre que aparece en las escrituras que dejó la tercera dimensión y entró en una dimensión en donde tiene cuerpo y cobra la entidad de alguien de tercera dimensión pero sólo cuando lo necesita entonces este es pinjas ahora cómo es que este y ya con eso ya está bueno si uno si uno se pone a explicar qué fue en realidad lo que sucedió cómo sucedió por qué los mató el 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 dice que pinjas no los mató para detener la plaga que pinjas lo mató los mató por un absoluto acto de compasión hacia las personas que estaba matando que sabía que 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 lo iban a matar y todo esto pero que valía más la vida de las dos almas que eran Zimri y Kozvi las dos personas involucradas porque pinjas en su nivel de profecía pudo ver quiénes iban a ser estas dos personas de hecho sabemos que Zimri eventual es la misma persona el mismo alma que fue Rabia Kiva y Kozvi era su alma gemela era Rahel la esposa de Rabia Kiva y pinjas se dio cuenta que a menos que si los dejaba que si ellos terminaban de de hacer lo que estaban haciendo el ticún iba a ser tan fuerte que seguramente no iban a poder volver a juntarse y y si los mataba aceleraba de hecho el proceso de reentarnación iba bien iban a haber muerto a manos de otra persona entonces iban a tener una cierta aceleraba el proceso de que apareciera en el mundo Rabia Kiva también sabemos que por eso a Rabia Kiva se le murieron 24.000 alumnos los 24.000 alumnos de Rabia Kiva son estas 24.000 personas que participaron intelectualmente en lo que estaba sucediendo con todo esto el Zohar nos dice y los cabalistas consideran que la porción de Pinchaz que siempre aparece en el mes de cáncer es la porción de sanación en el Zohar hay una sección especial en el medio de la de sacando Bereshit es la única otra porción que tiene un libro completo del Zohar y hay una sección en el centro de la de la porción que tiene describe todas las partes del cuerpo describe un montón de enfermedades que la ciencia recién hoy está empezando a entender y nos dicen que esta es la semana o la lectura de la Torah y del Zohar que cura para atraer a que la gente venga a a escuchar la porción de Pinchaz y demás también decimos que es una infusión de energía de sanación para para que tengas por las dudas y las llegas a necesitar el resto del año porque pareciera ser que de lo contrario a quienes aplica quien tendría que venir a la escuchar la porción de Pinchaz y que está enfermo ok la semana pasada fue la semana de de si tus hijos te contestan mal entonces si sos eso si te pasa eso venía la porción de esa semana a esa semana esta semana es la de sanación bueno si tenés un problema de salud venía a Pinchaz y lo que quiero ver si podemos entender más allá de que después en Shabbat en la mañana de Shabbat antes de la conexión de la Torah seguramente vamos a explicar con más detalle lo que Pinchaz hizo espiritualmente para ganar lo que ganó cómo fue que él consiguió básicamente ser el primer inmortal a través de este acto de arrojo que hizo hoy porque todavía tenemos toda una semana por delante donde podemos hacer uso del zoar de la porción de la semana y de la conciencia creo que es más importante hablar de la salud en sí misma lo primero que hay que entender cabalísticamente acerca de la salud nosotros muchas veces hablamos de energía de sanación como si es algo que uno puede que está dando vuelta o que uno puede a través del zoar ir y tomar una energía traerla y esa energía cura de hecho buscamos sanadores buscamos según el nivel espiritual de la persona busca un médico después va más al quiropráctico o ahora una cosa que sea menos invasiva sin medicinas después terminamos con las con la homeopatía así y eventualmente buscar lo ideal sería tener alguien que simplemente se pueda curar ¿con qué? con energía y la gran pregunta es ¿puede otra persona curarnos? ¿y serviría que alguien nos cure? esa es la digamos la pregunta más importante serviría que serviría que si tengo una inflamación que si tengo un problema en una articulación o algo así que no me duele y que no se inflame no ¿verdad? porque se inflama para inmovilizar la articulación porque duele para avisarme que tengo que prestarle atención pero si hubiera alguien que no con una pastilla que mágicamente solo con su energía pudiera eliminar el dolor el dolor el dolor y la inflamación sin curar la causa del porqué se inflamó y porqué duele ¿sería bueno? se sentiría bien por un ratito o a lo mejor por mucho tiempo se sentiría bien pero si no se curó la causa la persona no está curada por decirlo de alguna forma ahora nosotros tenemos una especie de una especie de confusión respecto al orden de las cosas pensamos que la sanación existe por sí misma y en realidad lo que existe por sí misma es la salud el estado original inmaculado de perfección en las células del cuerpo lo que aparece después más tarde es la enfermedad a la cual también le damos una una entidad por decirlo de alguna forma se le da un valor determinado nosotros medimos el valor que tiene según el riesgo de vida que presenta esa enfermedad si se entiende lo que a donde voy ok entonces decidimos entre todos que algunas enfermedades son más graves y otras menos graves porque el dolor de cabeza es hasta un punto grave pero el cáncer es gravísimo y la pregunta que por ahí tendríamos que hacernos nosotros que entendemos que nadie muere de una enfermedad si las personas cuando mueren cuando el alma no tiene más corrección que seguir haciendo en ese cuerpo entonces si cruzar la calle presenta un riesgo de muerte es tan peligroso como el cáncer en esencia sí porque si la persona tiene que morirse y necesita un vehículo mediante el cual el cuerpo se separe del alma cruzar la calle es tan peligroso como el cáncer no duele tanto y esa es la única diferencia porque si el fin es que las dos al tipo atropellado muere pero el tipo con cáncer también pero sufre durante dos meses tres meses un año a veces más la única diferencia es el proceso es el dolor y nosotros hablamos justamente la clase de la semana pasada sobre el dolor como maestro como medio de crecimiento lo primero que tenemos que entender es por qué aparece el dolor más allá de que sabemos que el dolor en el cuerpo el sufrimiento de las enfermedades no no apareció hasta que Jacobo y Jacoba Rabinu le pidió a Dios que implementara este sistema antes de Jacob la gente simplemente se moría antes venían con una cierta cantidad de años de vida acumulaban una cierta cantidad de bloqueos de cortocircuitos entre la luz y ellos mismos y morían pero morían en el mismo estado físico en el que estaban cuando llegaban a la plenitud a los 23 24 años Jacobo pide este sistema y se genera lo que en Kabbalah se conoce como el sistema del sufrimiento un sistema que tiene que tiene un propósito determinado ahora nosotros sabemos que no hay nada que existe en este mundo que puede ir en contra de el pensamiento de la creación nada que existe en el mundo está por afuera de lo que se llama el pensamiento de la creación de esa primera intención que la luz tuvo para con la basita ¿si? estamos ok ¿cuál es la esencia del pensamiento de la creación? lo hemos dicho muchas veces ¿para qué creó la luz a la basita? para darle que infinita satisfacción ¿si? el propósito de la creación de este mundo es que la basita reciba infinito y constante placer no tiene otro no no tiene otro propósito la creación después está todo lo que nosotros atravesamos y lo que hicimos y lo que hacemos y cuánto nos alejamos de cumplir el propósito que tiene la creación pero la idea original y lo que va a suceder cuando finalmente se logre que el mundo funcione de manera perfecta es que toda parte de la vasija va a ser va a estar constante e infinitamente conectado al placer ¿cómo cómo puede funcionar cómo puede ser que si el propósito de la creación es que la vasija reciba infinito placer que haya un sistema de sufrimiento el sistema de sufrimiento en realidad es simplemente la sensación espontánea que nos produce el no estar conectados al placer nosotros pensamos de alguna forma que el sufrimiento es algo impuesto el universo te castiga por hacer algo negativo y ese castigo duele no hacer algo negativo te separa del verdadero placer y cuando se oscurece una zona del placer se siente como sufrimiento yo no sé si se entiende la diferencia entre no hay castigo no hay para que se dé cuenta que está haciendo las cosas mal vamos a pegarle por este lado por este otro para que diga ese dolor que estás sintiendo es simplemente porque esa cosa negativa que hiciste en hebreo lo que en las religiones se conoce como pecado en hebreo se llama het el espiritualmente el cortocircuito el la el pecado como sea que se le quiera llamar la cosa mala no sé si reactivo lo que sea la desconexión bueno es justamente eso es bloquear la cañería del placer esas acciones bloquean la cañería del placer si si estás en una relación de pareja que no te produce placer no hablo solo de placer sexual sino de el placer de estar con esa persona y si no hay placer es porque hay cosas que se están haciendo que te separan y no solo te separan a vos también separan a la otra persona no es que uno uno en la pareja puede disfrutar del placer de la pareja y el otro no generalmente es mutuo porque porque hay acciones que se están haciendo en esa pareja que no están siendo castigadas esas acciones bloquean el canal del placer bloquean el funcionamiento armónico de la pareja cuando una persona no tiene sustento tiene problemas de dinero en realidad lo que le está sucediendo no es que vamos a castigarlo y sacarle el dinero para que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo está mal no lo que la persona está haciendo respecto a ese ámbito de su vida lo está separando del placer del sustento hay gente que gana menos y sin embargo vive vidas satisfechas con su sustento y hay otros que tienen muchísimo más de lo que la mayoría de la gente se imagina que quisiera tener igual no les gusta su trabajo son miserables respecto a ese aspecto de su vida entonces una cosa que hay que entender es que detrás de todas estas manifestaciones físicas está el alma el alma de la persona es perfecta y no puede sufrir carencias de hecho y el alma de entiéndase por el alma de la persona al ruach de la persona a su espíritu la parte espiritual de la persona no tiene al no tener conexión con los sentimientos del cuerpo no tiene la capacidad de sentir dolor es como el cerebro vos podés pinchar el cerebro de una persona y la persona no siente nada porque ahí no hay terminales nerviosas ¿por qué no hay terminales nerviosas? ¿por qué? y ahora vamos a ver si al final cerramos todo o tal vez este es el momento nosotros hemos explicado en otra oportunidad primero entendamos que son acciones que la persona hace que lo separan de el placer de hecho de hecho muchas de las acciones que las personas hacen en búsqueda de placer son precisamente las que los separan del verdadero placer porque buscan placer que es momentáneo nosotros explicamos en ya no me acuerdo qué porción era pero en una de las porciones hay una hay una sección de Rabi Moshe Haim Lusato que explicamos del Ramjal que dice que una persona no puede hacer nada absolutamente nada en su vida mover una mano hablar caminar no puede hacer ningún tipo de acción incluso pensar sin combustible sin energía eso nosotros lo sabemos en el plano físico nos es más fácil de entender pero de qué energía hablamos que es la que se consume el alma de la persona hay tres niveles de alma Nefesh Ruach y Neshama y con cada acción que la persona hace consume partes de su alma es decir para cualquier acción física que la persona hace mover un brazo caminar lo que sea que la persona hace consume parte de su Nefesh del alma que es como su parte animal por decirlo de alguna forma todo lo que tiene que ver con hablar pensar razonar consume parte de su Ruach es decir si yo quiero mover el brazo tengo que agarrar un pedacito de mi de mi Neshama y gastarla en eso con lo cual es ya hace importante Nefesh ah perdón tengo que sacar un pedacito de mi de mi Nefesh e invertirlo en ese movimiento con lo cual ya tengo que empezar a pensar en qué gasto no estoy solo gastando mi energía se pone un poco más delicada la cosa cuando empiezo a darme cuenta que me estoy de alguna forma como consumiendo mi esencia para hay límite el alma tiene una capacidad no el alma no tiene una capacidad pero en una determinada vida a nosotros se nos da acceso a una cierta cantidad de la energía que está contenida en nuestro alma y si hay una forma de si es renovable y se renueva mediante el acceso a niveles superiores de el mismo alma no sé si alguien sabe algo acá de electricidad cuando tenés un banco de baterías vos tenés un banco de baterías de 48 volts cuando uno consume mucho baja la tensión y puede bajar a 43 44 volts hasta que el artefacto que uno está tratando de hacer funcionar con eso ya no puede funcionar con ese nivel bajo uno puede tener una fuente para cargar esa batería pero sólo la puede cargar hasta el voltaje de la fuente si uno quiere llenar el banco de batería y tener aún más reserva que anteriormente los cargadores de batería generalmente cargan a 54 voltios ¿por qué? porque es la diferencia de presión la mayor cantidad de voltaje si fuera agua entre dos tanques están iguales de la única forma que yo puedo cargar este es si en este pongo más presión ¿sí? entonces al poner una fuente de mayor intensidad de energía se recarga los niveles inferiores con lo cual cuanto más yo accedo a mi nivel de Neshama más sano y más recargado va a estar mi nivel de Neshama cuanto más me conecto con mi perdón con mi nivel de Ruach más va a estar cargado el Neshama cuanto más me conecto con mi Neshama más va a estar cargado el Ruach entonces y todo lo que tiene que ver con procesos profundos de pensamiento de cosas que no tienen que ver con lo mundano en esencia estudiar Kabbalah tratar de entender la verdad del sistema poder ver lo que los ojos no te dejan ver consumen el nivel de Neshama y por como mientras están en este plano físico en esta encarnación se puede decir que hay una limitación por decirlo de alguna forma en lo que ese alma tiene es lo que nosotros le llamamos las intensidades de vasija hay gente que tiene vasija más grande otra más pequeña es la cantidad de deseo que representa ese alma ante la creación es la cantidad digamos que hay disponible pero no me quiero alejar con algo técnico a lo que es la enfermedad en sí misma nosotros sabemos que el cuerpo se cura solo uno va al médico el médico te dice le dice a la persona qué problema tiene y le hace recomendaciones que tiene que ver con restablecer la el estado original del cuerpo nadie va al médico a decirle déme estoy déme algo para ser diez veces más fuerte y para ser uno no está buscando una mejora de lo que era cuando estaba sano sino que está buscando restaurar de hecho una persona se quiebra un brazo una pierna lo que sea va al médico y el médico lo único que hace es inmovilizar en una posición los huesos para dejarlos que solos se vuelvan a soldar no hay nada que la medicina sepa hacer o pueda hacer para soldar dos huesos le puede poner una plaqueta con tornillos con eso pero todo se trata de inmovilizar o poner facilitar el proceso natural del cuerpo de sanación lo primero que tenemos que entender es que las enfermedades son un reflejo del estado del estado de nuestro nefesh y nuestro nefesh se separa inicialmente en dos en dos aspectos el primer aspecto es lo que se llama el nefesh bajo así que es el nefesh de los signos vitales por eso a los animales se los conoce como nefesh hayá entidades vivas nosotros también tenemos ese nivel de alma que es una especie de vasija para contener los otros niveles de alma el nefesh lo que se conoce como el nefesh superior que es el que le permite al ruaj establecerse en el cuerpo es es inalterable lo único que se puede alterar y se puede enfermar es el la parte del del cuerpo o sea la parte del alma que se conecta a la vitalidad del cuerpo suena lógico ¿no? o sea se puede enfermar o serviría de algo que se enferme una parte del alma que no tiene conexión con el cuerpo no porque vos lo que lo que te está mostrando el dolor la inflamación es el otro es un problema del cuerpo bueno el problema del cuerpo surge siempre desde la parte del alma del nefesh hayal la parte inferior de la existencia del alma que está conectada con el movimiento por eso y que controla fundamentalmente esa parte del alma las emociones por eso se llaman ¿qué quiere decir emoción? ¿qué decimos? estoy movilizado por lo que sucedió y que controla las emociones el pensamiento no el razonamiento no el no la conciencia simplemente el pensamiento y según el tipo de pensamientos que la persona tiene su estado de ser se va movilizar hacia arriba o hacia abajo o hacia adentro hay tres tres constantes de movimiento en la existencia física en el cuerpo es decaer subir o irse hacia adentro el deterioro del cuerpo el funcionamiento óptimo y el desarrollo es irse hacia arriba e irse hacia adentro es la depresión todo lo que tiene que ver con sí todo lo que tiene que ver con ¿cuál es la palabra? todo lo que tiene que ver con enquistar emociones y esa ese movimiento hacia adentro el movimiento hacia abajo es el dolor de espalda el dolor de cabeza lo que inmediatamente se siente en el cuerpo donde está tu mente ahí así es como se está sintiendo el cuerpo te puede doler todo de haber venido de dos días de esquiar después de diez años que hace que no esquiar pero no se siente igual ese dolor en el cuerpo si estás enamorado o si estás con problemas con tu pareja no se siente igual pero cómo puede ser lo que pasó físicamente es lo mismo pero no es lo mismo porque todo lo que tiene que ver con los síntomas inmediatos del cuerpo tiene que ver con el arriba o el abajo que te lo producen las emociones que uno se permite sentir según los pensamientos que ocupan la mayor parte de tu tiempo tu cabeza todo lo que tiene que ver con no exteriorizar las emociones y sobre todo las emociones que tienen que ver con otras personas es lo que va hacia adentro y lo que va hacia adentro es las enfermedades que no se ven en lo exterior y son digamos las más graves ahora lo que nosotros queremos ver es cómo se vuelve cómo se sale de cualquier situación que no sea estar yendo todo el tiempo hacia arriba porque la esencia de Inja de esta semana Pinjas de alguna forma logró seguir y seguir y seguir hasta convertirse en inmortal a tal punto elevó la conciencia de su cuerpo que un día dijo espera este cuerpo hasta se puede se puede desmaterializar y guardar en un lugar donde no hay ni siquiera espacio y sigo vivo cuando lo necesite al cuerpo porque como el cuerpo se lastima se golpea es un estorbo todo cuando lo necesite lo saco del envase de lo infinito a lo finito y me manifiesto en un cuerpo esa es la esencia de Pinjas Pinjas se convirtió en la persona más sana del mundo por decirlo de alguna forma porque logró incluso evolucionar su esencia material trascender las limitaciones de la tercera dimensión tenemos muchos indicios en la porción de esta semana en el texto en hebreo hay ciertas particularidades que no ocurren en ningún otro lado de hecho la única letra rota de toda la Torah aparece en esta porción de acuerdo a la lajá la ley si una letra se quiebra en la Torah toda la Torah es inválida y no sirve para leerse en el Shabbat sin embargo en la palabra shalom en paz en esta en esta porción literalmente dice Dios le está diciendo a Pinjas de que le va a dar la queunala el sacerdocio eternamente y le dice notenlo et deliti shalom dice le voy a dar le voy a dar a él mi pacto de paz y en la palabra paz shalom hay una letra bab que está rota a propósito el escriba tiene que escribirla hasta un punto dejar un espacio lateral y seguir la parte del medio mucho de los comentaristas dice que lo que uno debe leer la persona que lee esta palabra debe pensar que no dice shalom sino que dice shalem mi pacto de plenitud shalem quiere decir en realidad shalom viene de shalem pero no lleva la bab que quiere decir cuando algo está completo Pinjas lo que recibió por lo que había hecho era esta puesta absoluta plenitud más allá de que él lo logró porque hizo algo que se llama Mesidad Nefesh hizo un acto absolutamente un solo acto en su vida absolutamente libre de todo egoísmo no calculó ni por lo más mínimo cuál era la consecuencia que podía tener para él a pesar de que la conocía no puso en la balanza su deseo de recibir para sí mismo la meditación que hacemos cuando aparece esta letra bab sabemos que la letra bab es el flujo constante de la luz es que la vemos rota y la tenemos que imaginar entera si tiene que ver imaginarse algo imaginarse algo de una cierta forma ver algo roto verlo literalmente roto e imaginárselo entero puede existir en el 99% algo incompleto no alguna persona puede morir en el 99% con lo cual tampoco existe la enfermedad en el 99% la enfermedad es una ruptura ruptura de la bab las enfermedades es la bab rota está el canal que es la bab de algo completo shalem shalom esa es la cañería la ruptura que es la enfermedad es simplemente una obstrucción a la normalidad de la cañería que es el flujo de la luz ¿cómo se restablece? la primera herramienta es entender que la naturaleza es la salud la persona nace sacando algunos casos específicos que tienen que ver con reencarnación y demás pero el 99,9% de la gente del mundo nace sana nadie piensa en darle energía de sanación a un bebé recién nacido a menos que hay una complicación nosotros hoy todos estaríamos dispuestos a recibir energía de sanación ¿por qué? porque sabemos que ya estamos achacados que no estamos igual que cuando teníamos 20 años con lo cual entendemos metafísicamente que estamos enfermos no lo asumimos porque solo le llamamos enfermedad cuando el médico dice que estás enfermo o cuando el dolor está presente pero el no estar en el mismo estado que teníamos que teníamos a los 24 años significa que en algún momento empezamos a ir hacia abajo el movimiento es hacia abajo y no hacia arriba y has de shalom que no sea hacia adentro por eso es que esta porción aparece en el mes de cáncer la verdad que anoté un montón de cosas pensando en esto y no sé si alcanza en una hora para tanto ese proceso que nosotros llamamos ticún corrección la corrección que vinimos a hacer te pasa algo malo y alguien que estudió cabalá te dice pero es tu ticún el proceso de ticún es muy simple es revelar algo que ya existe porque lo único que existe en el 99% es la salud nosotros no necesitamos de una energía que venga la porción de pinjas que venga y que el Zohar me traiga una energía que remueva la enfermedad yo lo que tengo que hacer es quitar la enfermedad y revelar lo original que es la salud y pareciera que es lo mismo pero no es lo mismo no es lo mismo imaginar que tenemos que sanar algo en el cuerpo cuando estamos haciendo ticún o alguna meditación si la persona que está enferma medita en que eso que está enfermo en ver cómo se sana no lo veas que se sana velo en su estado original ¿qué quiere decir verla va rota imaginarla entera es que la verdad es que está entera el cuerpo también está entero y sano y está en su estado de 24 años 23 21 años pero está tapado con un pensamiento incorrecto en el cuando cuando se secunda un óvulo y se crea un ser humano durante los primeros 40 días de gestación las células son totalmente indiferenciadas simplemente por los primeros 40 días se crean células cantidad y cantidad y cantidad de células y son todas iguales en el día a partir del día 40 una célula de todas esas decide que va a empezar a convertirse en el tejido del corazón y se empieza a fabricar un corazón sin que haya cuerpo sin que haya siquiera un cerebro que le diga el corazón que tiene que latir porque hay otras células que están pensando en crearse en regenerarse en un tejido en el cerebro la ciencia todavía hasta el día de hoy no puede explicar cómo es que células que durante un periodo de tiempo son totalmente indiferenciadas de golpe de un día para el otro comienzan a pensar y el Zohar hace dos mil años atrás sin microscopios electrónicos sin la capacidad de ver todo esto nos dicen la porción de pinjas que en el día 40 de la gestación el nivel de Nefesh entra por primera vez al cuerpo y el Nefesh es un molde para el cuerpo es como si fuera que agarras todas estas células y ahora las tiras adentro de un molde y bueno y si las pones en un molde empieza a cobrar la forma del molde como un cast una matriz y en la forma que dice el Zohar que esto sucede es que cada una de las células el 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 Zohar dice que hay miles de de golpe aparecen miles de conciencias unidas por un hilo por una por un pequeño conductor a la esencia de lo que esa persona va a ser es decir que los cabalistas más modernos Ravash la que explica básicamente que cada célula en el día 40 se une a través de un cable por decirlo de alguna forma al al pensamiento de esa persona de ese Nefesh el primer nivel que llega es este Nefesh que es el nivel primitivo de la zona de lo vital por ende lo que empieza a generar es que esas células empiecen a formar órganos y cosas vitales por cierto como mata a estas dos personas con una lanza y la palabra que utiliza la Torah para decir para llamar lanza a esta cosa que de hecho no era tan simple no era solo una vara con una punta afilada sino que tenía una serpiente de cobre envuelta que era la que Moshe había utilizado hace dos para yot atrás para curar a la gente que los habían picado las serpientes la palabra que utiliza es Roma reish mem jet Roma el valor numérico de la palabra Roma es 248 aquellos que se acuerdan de cuando decimos una bendición en Shabbat que es para sanación decimos beramah que que se que cure las 248 partes del cuerpo si el la esencia de del nefesh ademid del nefesh inferior que es el nefesh básico son 248 inteligencias que le dan vida a las 248 partes de ese alma de la parte inferior del alma y del cuerpo de hecho también la palabra Roma cambiando las letras nos da regem regem es matriz la matriz de una madre de donde se llama también son las mismas letras y tiene el mismo valor numérico y rajem misericordia también tienen las mismas letras del mismo valor numérico lo que hizo pinjas en realidad en un acto de misericordia a pesar de que él iba a perder todo lo que el propósito de su vida fue utilizar esta herramienta para detener lo que estas personas estaban haciendo iban a deteriorar de tal forma la el nivel posible deteriorable de estas dos personas que iban a pasar muchas encarnaciones hasta que pudieran volver a ser lo mismo o sea no crecer se iban era tal el deterioro que se iban a causar que en este acto de misericordia pinjas los los ayudó ahora cómo se hace para salir de entre comillas la ilusión de la enfermedad número uno hay que tener esto tiene mucho que ver con el signo del zodíaco del cual uno es hay cuatro elementos le llamamos los cuatro elementos el agua el aire el fuego y la tierra qué quiere decir elementos por qué por qué por qué usar la palabra elementos elementos solo es algo que es fundacional que es elemental que es de lo digamos materia prima por decirlo de alguna forma de hecho en hebreo a los elementos se les llama yesor también porque es es fundacional algo lo que es lo elemental esto no quiere decir que si una persona es solo que si la persona es un signo de agua no tenga que cuidar los otros elementos pero en realidad el primer aspecto de bloqueo que afecta a las a las personas y genera enfermedades es el desbalance de los cuatro elementos el fuego se desbalancea con enojos cuando la persona se enoja y es más natural de un leo de un sagitario de un aries que tener tendencia a enojarse pero eso no quiere decir que todos tenemos en nuestras cartas astrales combinaciones de todos estos elementos el agua el principal factor de desbalance es el miedo y generalmente los signos de agua son la gente que tiene la mayor ansiedad tienen los mayores problemas de incertidumbre respecto del futuro y una de las cosas que es importante entender es que preocuparse a nosotros nos enseñaron a través de nos enseñaron culturalmente que la persona que se preocupa es responsable y es buena persona la persona que está preocupada por algo que se preocupa de qué va a vivir de qué es lo que va a hacer mañana qué va a pasar todo lo que tiene que ver con el futuro socialmente está visto como una cosa buena la preocupación que el que no se preocupa que es un irresponsable o un sagitariano y tenemos que entender que es dos cosas importantes sobre esto una es que preocuparse es contrario más allá de que la preocupación es contraria a estar conectado con la luz entender que que al no ver la VAB completa siempre la persona está esperando dónde está la próxima grieta y está pensando cómo lo va a solucionar lo que no sabe es que pensar de esta forma pensar en estar en solucionar la próxima grieta lo enferma y lo hace menos capaz de lidiar con su presente y cuál y es estúpido y es así de simple es imposible preocuparse del presente no es posible uno no puede preocupar no es factible no es algo que el ser humano tiene la capacidad de hacer preocuparse del presente uno puede preocuparse de lo que va a pasar dentro de un minuto pero del presente uno no tiene preocupación porque al presente uno lo conoce uno solo tiene incertidumbre de lo que no conoce el presente ahora este momento lo conozco entonces no me puedo preocupar de ahora pero me puedo preocupar de cómo voy a ir a mi casa y qué es lo que me puede pasar en el camino y este y lo otro y no no estás preocupado de lo que te va a pasar en la cárcel y de la consecuencia que tiene del instante en el que la persona está vivo no se puede estar preocupado por eso se llama preocuparse ocuparse antes de algo que no está ocurriendo que en realidad puede ser totalmente distinto puede ser que no llegues nunca a la cárcel porque dios no permita choque y se mueran todos en el auto pero pero a ver no importa no importa puede ser algo bueno también lo que pase pero en realidad es que nadie sabe realmente qué es lo próximo que va a pasar y el preocuparse desconecta a la persona del único momento en el que puede recibir luz uno no puede recibir nunca luz en otro momento que no es en este preciso momento entonces hay 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 mucho más para hablar de la incertidumbre además pero lo hemos hablado en otras clases también pero es importante entender quién ser más signos de el elemento tierra tiene que ver con la tristeza todo momento que una persona justificadamente lo que sea se permite estar triste está desbalanceando él su elemento tierra y el aire tiene que ver con tener la mente en mil cosas al mismo tiempo aunque no sean cosas malas pero tener la mente en mil cosas menos en lo que está pasando ahora el antídoto contra esto y el Rambam dice que si una persona empieza corrigiendo esto sola corregir esto es como inmovilizar el hueso la persona está enferma de lo que sea que está enferma es lo mismo que si tiene una quebradura que necesita hacer para que se vuelva a soldar el hueso es dejarlo quieto ahora tiene este dolor esta enfermedad lo que sea porque este hueso está por acá y está todo chueco que hace falta si esta acción esta posición me tiene chueco necesito ir exactamente para el otro lado para crear una estabilidad y una quietud generalmente lo que nos pasa a nosotros es que estamos constantemente sobre geburá sobre juicio y sobre pensamientos de columna izquierda o deseo de recibir para nosotros mismos y si la persona quiere verse mañana más sana lo que tiene que hacer es simplemente no es salir a curarse es eliminar el desbalance en el momento que está otra vez balanceado el cuerpo se cura solo porque esa es su esencia estar sano y en buen estado entonces la persona se preocupa y ese es su tema tiene que hacer un esfuerzo por ir al al la despreocupación y la irresponsabilidad absoluta porque le sirve más estar sano y vivir más tiempo pero no es para que toda la vida sea irresponsable es para lograr ver que 10 días hacerlo fíjate que seguís vivo nadie no te pasa entonces ahí empezás a ver que hay un equilibrio entre ocuparse de cosas y estar todo el tiempo con la mente ocupada en lo que me puede llegar a pasar si no hago esto si no hago lo otro sadness tristeza con lo cual si bien exceso de que una persona está todo el día riéndose y por ninguna razón y así vive siempre exceso de felicidad tampoco es es bueno si no es real fingida pero para la persona que está triste o está que se fije en la cartelera hay 5 películas en cartelera que son de risa bueno 2 por día durante si como si fuera que es a ver si la persona está con cáncer porque ese mismo cáncer lo puede producir para algunas personas el preocuparse demasiado para otras personas una angustia para cada quien es distinto lo que puede ser si la persona está con cáncer y le dicen anda 4 horas por día a que se yo si es no sé a una diálisis o a lo que sea cualquier tipo de quimioterapia lo que sea que le consume horas de su vida y si le dicen anda 4 horas al cine no preferiría 4 horas al cine entonces una de las una de las de las herramientas es esto de ir absolutamente hacia el lado opuesto otra de las herramientas es conseguir un médico en realidad el Rambam dice que un buen médico es el médico que se preocupa de los problemas del paciente y no de la enfermedad que tiene el paciente un buen médico es alguien que se sienta y habla con el paciente porque iba la gente a que a que Aarón un sacerdote los cure dice que un médico un verdadero médico es la persona que se sienta escucha los problemas que tiene y cree el médico cree con vehemencia que esos problemas se pueden solucionar hay que ir a un médico que no solo sepa que puede curar porque ¿qué pasa? el problema con la pastilla o con el tratamiento médico convencional que si bien nos sirve como medio de misericordia para darnos más tiempo en realidad no es no corrige la enfermedad en el nivel nefesh y en el nivel nefesh la enfermedad es sumamente simple porque tiene que ver con a dónde estamos hacia dónde estamos movilizando el nefesh con nuestros pensamientos y con nuestras emociones no digo que sea fácil de un día para el otro cambiar la forma de sentir pero si uno sabe que cambiar la forma de sentir se puede rejuvenecer 10 años hoy de hecho sabemos científicamente de hecho conozco una persona en Israel que desarrolló una un reloj que mide el estado vital del cuerpo a través de un sensor óptico hay un sensor óptico y una luz y un pequeño una pequeña luz led al lado del sensor óptico y la luz cada dos segundos hace una pulsación y según cómo se refleja la luz en la piel este sensor te dice cuánto azúcar en sangre tener si te estás quedando dormido hay una gran cantidad de análisis del estado físico que hace según cómo refleja luz la persona cuando nosotros vemos a alguien y le decimos estás radiante ¿cuándo está la gente radiante? ¿cuándo está deprimida? y es literalmente así vemos a la gente radiante porque reflejan la luz distinto cuando una persona está ensimismada se ve oscura y cómo se ve deteriorada porque lo podemos ver físicamente que la persona se está deteriorando cuando la persona se ve radiante es porque está en un nivel de vibración en donde seguramente ¿qué tiene de particular el estado de enamoramiento? que estás pensando en qué le vas a regalar qué vas a hacer qué vas a dar cómo vas a reflejar luz y reflejar luz te hace ver sano te hace ver de otra forma no tengo tengo una tengo una musa tengo una musa en este cuarto que me inspira no les puedo decir quién es pero y digo musa porque se acostumbra a decir musa uno no dice no lo usa en masculino la otra la otra y fíjense qué simple es cómo todos nosotros podemos convertirnos en sanadores de otros y hoy hablamos específicamente del Rambam porque el Rambam es el digamos el primer médico espiritual el primer cabalista que se dedicó específicamente a partir del yoa y de pinjas a la sanación del cuerpo el Rambam dice que si uno no puede conseguir un médico de estas características tiene que conseguir un amigo que realmente lo quiera y que lo escuche sin juzgarlo una persona que le escuche el problema que esa persona tiene sin en su mente pasar ningún tipo de juicio y que como lo quiere y es su amigo esté pensando pero eso seguro se va a solucionar con lo cual todos nosotros tenemos la capacidad de poder sanar a otras personas y no pasa por un tema de lo inteligente que podemos ser para el consejo que podemos dar al revés ese no es el amigo que te va a ayudar físicamente estamos un poco extendidos de tiempo hemos tenido dos porciones de pedacitos del Zohar que pensé que íbamos a llegar a lo vamos a dejar para Shabbat sí porque por dos principales razones una es porque hay un desafío que es que es lo que le llamamos Tikún una primera vez acumulamos una clipa muy grosa que hay que eliminar que es el el pecado de la serpiente cuando digo pecado no me refiero a que no había ni religiones ni el pecado ni el sino la desconexión que generó buscar satisfacción inmediata es largo sin explicar todo el tema del segundo del segundo bocado porque en realidad Shabbat no tenía mala intención cuando cuando comió el primer bocado del árbol del conocimiento lo hizo con una absoluta conciencia de dar pero le gustó tanto que el segundo bocado fue con deseo de recibir para sí mismo eventualmente Freud habla de la estructura del 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 deseo ¿sí? solo querés algo mientras no lo tenés y una vez que lo tenés y lo probás inmediatamente después empieza a deteriorarse la cantidad de deseo que te produce nosotros entendemos que deseo es nuestra conexión con el alma misma y el verdadero trabajo espiritual es hacer que el segundo el tercer sorbo de agua te dé la misma cantidad de placer que cuando tenías sed y la esencia está en que llevarlo a cada aspecto de tu vida es que el segundo año de trabajo en la empresa te dé la misma satisfacción que te daba cuando lo estabas creando que el décimo año de matrimonio te dé la misma satisfacción que cuando conociste a tu pareja esto es el sostener eso es el tikkun esa es la corrección la corrección fue que Javá encontró diferencia entre lo que sintió las dos veces conectó con la luz pero cuando conectó a través del deseo de recibir para sí mismo la emoción fue más intensa con lo cual nosotros tenemos que entender que la parte emocional no es cierta no es lo que realmente está sucediendo cómo puede ser que tenés un sueño soñás algo que sabes que no ocurrió te despertás y seguís angustiado pero sabes que no ocurrió porque estabas en tu cama no te estaba persiguiendo alguien para matarte y para hacerte lo que sea igual sentís la angustia es sólo para mostrarte que esas emociones de angustia que sentimos por otras cosas que parecen que sí pasaron también son una ilusión también son no es tu esencia no es quien quien vos sos tu alma que es quien vos sos no tiene la capacidad de sentir esas emociones negativas por otro lado el verdadero placer que siente el alma no lo siente a través de tampoco esas emociones que producen los cortocircuitos y las grandes infusiones momentáneas de placer sino las siente cuando hay armonía a nosotros nos nos parece bello algunas cosas que nos atraen por su aspecto físico sin embargo ante la posibilidad de ver verdadera belleza la armonía de la naturaleza impoluta y es increíble porque se produce la misma sensación de satisfacción y de placer ver una playa absolutamente tranquila con un mar azul transparente que un mar enfurecido que pega contra un acantilado y las dos cosas te parecen absolutamente bellas y te parece lo mismo igual de bello un bosque o un glaciar todo aquello que nos muestra que podemos percibir que está en su estado original nos produce belleza cuando nosotros vemos riqueza que no nos molesta nos produce belleza hay gente de quienes no nos molesta que sean ricos porque vemos que la forma en como ellos reflejan luz lo que hacen con su dinero o como son como personas no nos produce conflicto de que también sean millonarios sin embargo si nos preguntan aisladamente nos parece que el capitalismo y los millonarios es algo malo en realidad de la misma forma que un ser humano nace absolutamente sano también nace absolutamente rico y el trabajo de Tikkun es revelar algo que ya existe los seres humanos somos por esencia ricos y cuando una persona adquiere sustento de dinero a través de y uno ve una personalidad que muestra que la persona trabaja espiritualmente comprendemos que esa riqueza que tiene es solo haberle quitado el velo a algo que la persona ya era que es lo que es el proceso de Tikkun y por eso no nos molesta si hay gente nosotros tenemos ahora el caso reciente de Badía un tipo que en un medio en donde todos envidian el éxito oís hablar de quien sea que lo conoció y no oís a una persona decir no pero era un tipo así a nadie le molestó el éxito que tenía y si te pones a ver la gente que lo conocía en el medio generalmente no lo conocía de haberse cruzado con él trabajando sino que se conocía de cruzarse con él cuando se la primera vez que conocían a Badía era generalmente cuando se recibían de locutores ¿por qué? porque Badía era un tipo que estaba allá arriba últimamente nosotros no tuvimos la experiencia de que esté ahí arriba en los medios pero en su momento cuando estaba arriba un tipo estaba todo el tiempo involucrado con los alumnos de la escuela de locución y cuando recibían él entregaba ¿se entiende la el trabajo estaba siempre dando entonces a nadie le molesta el éxito del otro y una de las claves lo hablamos la semana pasada creo de las claves de de eliminar los velos que no nos permiten revelar nuestra verdadera riqueza es no encontrar mal en la riqueza de los demás porque nosotros no conocemos todo no conocemos todo el ticún de la gente no conocemos aquella persona que pensamos que no sé el político que está robando y que este y que lo otro lo que sea nosotros tampoco sabemos qué sé yo en el les doy una 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 película disparatada ¿sí? pero solo por el ejemplo una persona acusada por un pueblo injustamente de ¿cómo se decía esto? de witchcraft de brujería y a la persona la despojan de todo lo que tiene que pasa a ser parte del patrimonio del pueblo y la queman en la hoguera ¿sí? y después en otra reencarnación esa persona es de le siguen diciendo bruja pero ahora es presidenta de ese país ¿sí? y ahora la persona entre comillas ante los ojos de los demás se enriquece ilícitamente y lo que sea uno no conoce realmente la totalidad de la historia pero es muy fácil encontrar mal en la riqueza del otro y lamentablemente no nos damos cuenta que encontrar mal en la riqueza del otro porque si esa riqueza está mal a vida también hay tikkun y hay corrección que nadie escapa a las leyes de causa y efecto ¿sí? pero encontrar mal en la riqueza del otro limita mi capacidad de conectar con riqueza ¿por qué? porque ¿qué hace la diferencia entre un rasha y un lo hemos dicho un millón de veces en la clase de Soar entre la persona negativa y la persona positiva es que la persona positiva la persona conectada a la luz ve perfección en todo y lo que parece mal inmediatamente piensa esto está si es malo está a punto de acabarse y la persona que es inteligente que es preparada que es entre comillas enferma y en su camino de deterioro hacia la muerte con todas las justificaciones correctas ve mal en todo esto está mal esto está mal porque sé que está mal porque yo sé lo que es estar bien yo conozco cómo debería ser espiritualmente esto y cómo debería ser lo otro y cómo sé y como conozco las reglas sé que todo está mal si conozco las reglas la primera regla es hay una perfección detrás de todo y mientras muchas personas necesiten el dolor como maestro va a seguir estando de Sato Shem esta semana tenemos una tenemos una oportunidad de empezar a conectar en el Shabbat después vamos a hablar en más detalles sobre Pinjas en sí como personaje y de por qué haber hecho lo que él hizo le dio tanto ¿cómo se dice? Reward tanta tanta recompensa cuando supuestamente tendría que haberlo perdido todo pero la la conciencia para esta semana es tratar de empezar a ir hacia el lado totalmente opuesto aunque sea por esta semana por el mes de cáncer que es donde sabemos que Hague Shalom se gestan las enfermedades más complicadas es analizar en estos días dónde está mi desbalance de estos cuatro elementos y que todos piensen que soy un tonto pero ir hacia el otro lado gracias 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 gracias